Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Play Chrono Cross ¿Cómo les va gente? Estamos en el mundo, estamos dando vuelta en el mapa del mundo Por cierto, este es el lugar donde tendríamos que haber venido para rescatar a Kid cuando teníamos que buscar el veneno Ahora si vamos nos van a decir que la última guerra fue asesinada y que, no sé, algún verso para que no podamos conseguir el veneno ahora Les recomiendo que vayan a dar una vuelta Van a encontrar un par de cosas interesantes De todos modos voy a tener que ir hacia ese lugar tarde o temprano porque hay una misión que requiere que vayamos hacia ese lugar En fin, lo que tenemos que hacer es ir hacia el muelle ¿Vos hablamos con Lina? ¡Sersh! ¿Dónde has estado? Me has tenido preocupada, desapareciste pronto en el planeta Parecía un truco de magia, incluso pensé que volviste a dejarme plantada Y con una vez ya tuve suficiente Wow O sea que desaparecimos y de todos modos Nos Desaparecimos y aún así nos retaron ¿Qué pasa? Oh, tú eres Serge, hace un buen día, ¿eh? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué? ¿Quieres que te lleve a la isla del dragón del agua? Vale, no está muy lejos Estaré dispuesto a llevarte por 100 g 100 horas Sí, llévame Vale, Serge Bueno ¡Genial! ¿Podemos ir a la isla? Sí, vamos ¡Ladrón! De todos modos, es la única forma de ir hacia la isla, así que Lo de la isla es algo... Semi-opcional, se podría decir O sea, es completamente opcional Pero les recomiendo muchísimo que lo hagan Porque... La verdad que el monte Pyro Monte Pyre No sé cómo se dice acá El monte ese es muy... Hay lava por el... No voy a explicar nada Ahora ya se van a enterar ¡Jojo! Ha pasado mucho tiempo desde que visité esta isla Pero... Su belleza nunca se marchita Por ser... Este no viene del otro mundo Aunque hay algo raro No veo ninguna de las hadas que solían bailar en el estanque ¡Ja! Oh, perdóname Hay una pequeña isla de... Debería estar basada este estanque No sé si se trae... No sé qué te trae por esta isla Pero... Si quieres información sobre el sitio Pregúntalas a las hadas Bueno Mientras tanto... Sí, ya sabemos No hace falta que... Vas a estar pescando en un estanque Donde no hay pescados Vas a estar pescando Donde no hay ningún pescado Acabaste de decir que era un estanque No hay nada Aún así vas a intentar pescar ¡Ja! Eso es un alma de pescador Bueno, en fin Vamos a tener este semi-rompecabezas de plataformas Te recomiendo que... Oh, este no es el camino, ¿no? Este no es, ¿no? Este no es... No, este no es el camino Bueno, vamos a ver Era muy obvio que ese no iba a ser el camino Ya sabía desde el principio Así que... Así que vamos a saltar de... Plataforma en plataforma Por abajo Por arriba Quiero el tesoro que está en la otra... En el otro lado del estanque Pero creo que acá hay un tesoro también Si no, está ahí arriba Esto es una escalera Aunque no lo parezca Una bola de agua Un poder bastante fuerte Una habilidad bastante fuerte Elemento de agua Elemento azul, debería decir No existe el elemento agua Pero bueno Bueno, en realidad sí Porque es la isla del dragón del agua Supongo que los dragones son los protectores y los elementos, ¿no? Así que vamos a... ¿Era esta? No, no era esta Ah, esta no era Volve no más que no Digo, search Volve Así que... Mientras salto aburridamente De un lado al otro Dios mío Bueno, acá está Ahí está Voy hacia la derecha Y acá abajo Y tengo... Más vale que ese tesoro valga la pena Ni siquiera me acuerdo que era Pero más vale que valga la pena Porque si no Desperdicio mi valioso tiempo Y el valioso tiempo de ustedes Ah, vaya bien Sí, bastante Bastante útil Bastante útil Vamos a irnos Qué calmado Qué quieto Qué silencioso El ambiente Todo No hay una música De fondo Solamente los ruidos De la naturaleza Eh, supongo que Representa mucho Lo que es la naturaleza Este lugar Vamos a seguir Sí, vi el save point No voy a guardar No es el momento indicado Para mí No, no, no Qué hacéis aquí Humanos Si pretendéis invadirnos No será la bienvenida Esta tierra es el nuevo hogar De los enanos Los humanos No sois bienvenidos Largaos Qué buena música Bueno, estos son los enanos Creo Si no me equivoco Si hubiésemos seguido El otro camino El de salvar a Aquí los hubiésemos conocidos Antes Conocido antes Pero ese no fue nuestro destino Nuestro destino fue Encontrarnos con ellos Ahora No son muy fuertes Son el clásico Enemigo Intermedio Se podría decir Que son tan Casi tan fuerte Como los Como los enemigos del barco Pero Quizás Quizás no sean Un poquito Más difícil Porque Bueno No ahora que tenemos a Glenn Pero Los enemigos del barco Son el elemento negro Y Surge Es elemento blanco Por lo tanto Tiene ventaja Contra ellos Pero En este lugar Glenn Tiene Ventaja Contra los elementos amarillos Y como ven Glenn Ahora está Haciendo mucho daño Cuando dije que era un buen personaje No bromeaba Así que Ah, no hay musiquita De Victoria Electro Rayo Uy Nos van a llenar De Electro Rayo O sea Cada uno de estos Dropea un Electro Rayo Este tipo Parece interesante Pero Va a pelear Jamás lo tendréis No cuidas la naturaleza Como nosotros Largados de aquí Si Va Que hermoso lugar Por cierto Surge No No erres ¿Cómo podés herrarle A un enano minero? He sabido En todos los juegos De la historia Que son los personajes Más Más No duros Pero Más Lentos Para moverse En todos los personajes Siempre es así En todos los personajes Películas Historia Los venanos Siempre son ¿Cómo es que se dice? Eh Personajes Testarudos Y Por lo general Con mucho Con un temperamento Muy alto Y ¿Cómo es que se dice? No me sale la palabra No me sale la palabra Con mucho orgullo Ahí está Con mucho orgullo ¿Son enanos gays? No No tengo nada En contra de los gays No tengo nada Cabe de aclarar Vamos a ver que tiene Parecida Está muerta El lada Que se mueve Las mataron a todas Mataron a las asas Dinkelberg Vamos a subir Vamos a seguir Al enano que hablaba No recuerdo si tenía un nombre O no Es enano No Enano Claro Es el enano que sigue No toleraré a ningún humano Tras pasar este punto Si me desafías Atente a las consecuencias Por favor ¿Qué vas a hacer? Derroté a un monstruo gigante Medio fantasmagórico A todo un barco fantasma Colo ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Y a eso le damos un ataque ¡Enano! Ahora que lo pienso Son distintos Ese se llamaba enano ¿Y el otro cómo se llamaba? ¡Enano chiflado! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Enano chiflado Enano chiflado Claro, hay muchas diferencias entre el enano y el enano chiflado Que quema al enemigo en un pilar de llamas Yo creo que daba que en... Casi leo enana del enemigo ¡Ja ja ja! Enana... No sé, algo así Lo usamos Ah, como extrañaba tener a Kid en el equipo La verdad que faltaba una chica Éramos todos chicos ¿Cómo pueden esquivar? Vamos a hacer un corticato Solamente porque Fui cansado de estos enanos ¡Ciento diez! ¡Ja ja ja! Ya nos estamos volviendo overpowered ¿Sobre... ¿Sobrepoderosos? ¿Sobrepoderosos? Creo que ya hice ese planteamiento... ¿Plan... ¿Planteamiento? ¿Planteación? Esa... No sé No sé No importa ¡Ay, ho! Cegadora ¿Cómo se entiende eso? Un pilar de fuego por la cabeza te voy a tirar No tiene nada de pilar eso Para mí son unas llamadas Más pilar de fuego es el otro poder Reducción Bueno, por lo menos un golpe todo ¡No puedo creer que tenga tanta evasión! ¡Electro rayo! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Muerto ¡Ey! ¿Esto baila como un jefe? Menuda fuerza, parece que a ese subestimado Ubanas, esto no volverá a pasar una segunda vez. Oh, cayó una botella. ¡Retirada! ¡Talorf! ¡Beororf! Y se van. Patético. Ay, estuvo acostado. Cayó mal. Se me encanta altura también para tirarse. ¿Me puedo tirar esto también? ¿Me puedo tirar? No, eso es cosa de enanos. No hay ningún cofre por acá, en ninguno de ustedes vale la pena pelear entonces. La escalera más larga de todo el juego. Aunque, no, creo que no es la más larga. Hay un punto de salvado, pero no voy a entrar ahí. Más que nada porque no quiero pelear con los enanos que hay acá. Hay un enano. ¿Saben qué? Voy a matarlo, voy a cortar y... A ver si tiene algo para decir. ¡No! ¡Este tesoro es mío! ¡No me doy por vencido! ¡No! ¡No! ¡No me doy por enano! ¡Ay, no hay por enano! ¿Es uno solo? Pfff. Ah, son dos. Bueno, no hay problema. Decidiste un mal momento para proteger el tesoro que yo quiero. Qué pena que lo encontraste primero, porque yo quiero ese tesoro. Así que... Quiero tantos... Quiero tantos tesoro que aprendí a hacer el Kamehameha. Pfff. León está sacando mucho, está haciendo mucho daño. Es un personaje muy bueno, como a mí me gusta. Y la historia concuerda con el juego. Muy bien. Tiene una historia muy profunda en el juego. Y no es tan secundaria como las otras personas. Bueno, listo. ¿Qué tiene ese cofre? ¡Vestido escamoso! ¡Wow! Solo para mujeres. Sube la defensa mágica. Creo que vamos a tener que equiparlo. ¿Por qué solo para mujeres? ¿Que el juego no admite la homosexualidad? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Humanos! Ayudando a hadas. ¡Esto es sorprendente! No pensé que vuestra raza fuera capaz de ayudar a otra. ¡Pagaréis por lo que habéis hecho! ¡Con la muerte! Si. Con lo que... Con... Con el esfuerzo que le pusiste en la... En la batalla anterior, no vas a llegar a ningún lado. Así que, ni te pongas contento porque no... ¡Wow! No me esperaba eso. ¿Por qué siempre son...? ¿Qué clase de...? ¿Sería ingeniero eso? No sé qué sería. ¡Ena... ¡Ena... ¡Es un enano ninja! Con lo que... No puede esquivar tantos mis golpes. ¡Oh, Dios mío! ¡Tira el elemento! ¡Ah, es incolor! No... No sé. ¿Qué hace? ¡Wow! No sé qué hizo. Vamos a eliminar a los Svirros primero. Solo porque... Porque no me gustan. Porque son ninjas. Son enanos ninjas ingenieros. Chiflados. Tanque... ¡Ay-ho! Me encantan los enanos. Me encantan los enanos. ¡Ay-ho! ¡Wow! 79. ¡Pfff! Patético. No puedo esperar a hacer un daño... Impresionante. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer un golpe? ¡Auch! Bah. Se vio... Se vio más duro de lo que fue. Tanque... ¡Ay-ho! 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 ¡Jajaja! ¡Glenn! ¡Wow! ¡Oye esos slowdowns que tiene el juego desalentado! ¡Ese lag! ¡Corte y tlaja! ¡Uy! Va a tener ventaja. 102. ¡Wow! No le debe quedar mucha vida. Vamos a probar a robarle a ver que tiene. A hurtar. Por favor robar. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Sí! ¿Cómo hizo eso? ¡Jajaja! Hizo dar vueltas rodilleras. ¡Wow! Nada valioso. ¡Sube defensa! Sí. Medio tarde para subir la defensa. Ahora que ya no tenés más defiburros ni nada por el estilo. ¿No te parece? ¿Cuánto más queda la pelea? Mmm... Corte y corre. No, digo corre y corta. Y haga... El poder debería llamarse corre y corta. Y pose. Porque hace una pose. Tira elementos. Claro. Me imaginé que va a ser eso. Es aleatorio. Básicamente el ataque es... Un ataque aleatorio. De cualquier elemento supongo. No. No. Congelado. Oh no. No tengo... No tengo panaceas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te ganaste una cegadora. Por la cabeza. No puedo creer que estoy bien. Tengo algo que le saqué. Cuidar de fuego. Cápsula. No. No. No tengo. No. No tengo. ¿Sabes qué? Te ganaste un pilar de fuego. Por dios. No puedo creer que no tengo una panacea en alguna... ¿Ven? Ese es mi problema. Me confío mucho y no... No me equipo lo suficiente. Me equipo más que nada a Serge. Tiene una... Tiene una metralleta en la parte de atrás. ¿Qué clase de tren es ese? ¿Y por qué le toca atacarlo ese y a mí no? Serge. ¿Sería un buen momento para que reacciones? ¿No te parece? ¿Sería un buen momento para reaccionar y... Ganar la pelea, Serge? ¿Cuánta vida tiene? ¡Ay, ho! ¡Tren, ay, ho! Terminó, terminó. La gané. No. ¡Oh! Serge. Serge se recuperó. Qué raro. Por lo general me suene... Suelo perder tanto porque va congelado. No tiene ni idea. Los personajes... Oh, shit. No, kid. No tengo revive en el equipo. Kid. No tengo revive en el equipo, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Estaba un golpe! Sí. Oh. Me encanta esa animación. Los generales son los enemigos más chistosos. Después de Salty Pepper. Oh. Bueno, por lo menos igual... Kid gana el... Gana de todos modos la... El nivel, digamos. Y pasen... A nivel 13. Y paso otra vez. Serge pasó a nivel... 13. Porque no hay niveles en realidad. Pero aumentó mucho la vida. Y Glenn... ¡Ah! ¿Quién no? Oh... Shhh... Ah, no te puedo creer. Menuda fuerza. Vamos a ser expulsados de esta... De nuestra tierra otra vez. ¿Acaso no existe un lugar en este planeta donde vivir en paz? Diosa del destino. ¿Por qué no nos echas una mano? ¿Son los humanos la especie dominante del planeta? ¡Herejes de la evolución! ¡Destructores del planeta! ¡Mira quien habla! Wow. Wow, los matamos. No esperaba matarlos. Bueno, o sea... Si, quería matarlos, pero... No... No después de lo que dijo. Que... Que hermosa música. Dios mío. Lo voy a dejar para que escuchen un rato. Yo... No. Dios mío, no hay... Les juro que... No hay cosa más hermosa que esa música. En especial en una parte del juego. Ya, ya van a ver. Hay una en el suelo Sarge ¿Está bien? ¿Quién eres? Yo estaré bien ¿Las otras hadas están bien? Ya no siento más su presencia aquí Seguro que está a salvo afuera Lo siento pero Espera aquí un poco Debemos adentrarnos más en la cueva No tardaremos mucho Podríamos ayudarla, ¿no? Y después venir a hablar con el dragón Pero no Vamos a hablar con el dragón primero Vamos a ver qué tiene para decir Por cierto, hicimos toda una matanza de enanos Para venir a hablar con el dragón Bienvenidos humanos Ahora, acercados a mí Ahí está el dragón ¿El dragón? ¿En verdad existen? No tenéis que explicarlo Yo sé lo que habéis venido a buscar aquí No hay razón para sorprenderse Es algo insignificante para los dragones durmientes Que hace siglos que residimos aquí Mount Byron Es la tierra que buscáis Es la guarida del dragón del fuego Si no apagáis sus rojas llamaradas Tendréis un viaje muy difícil Tomad esto, humano Mi aliento puede congelar la lava más ardiente Wow Sers recibió aliento helado Con nuevo colgate No me pude resistir Nuevo colgate aliento helado Sentirás como un dragón del agua Llévate esto también No puedo seguir haciendo la voz Utilízalo para contener el dragón de fuego Del monte por El rey rana Wow, ya conseguimos eso Wow, ya conseguimos un elemento ¿Cambiaréis este mundo? O él cambiaráis a vosotros O él os cambiará a vosotros Continuarás tu vida junto a la madre tierra O le darás la espalda al planeta O escogerás otro camino Véanlo en el próximo episodio de Let's Play El Chrono Cross Esto fue OMG The Space Y espero que les haya gustado Y usen colgate dragón de agua Aliento helado Nos vemos en el próximo episodio de Let's Play ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!